Hola amigos, nos encontramos Estamos en las orillas del Valle del Paz En concreto, en el municipio de Santur de Toranzo Vamos a visitar un pequeño pueblo, una pequeña aldea de este municipio Este municipio tiene una serie de pueblos paralelos al río Paz, por todo el valle Pero tiene un pueblo en las laderas de la montaña Que al acabar la carretera en él es muy poco frecuentado Ese es el pueblo al que nos dirigimos Su nombre es Acereda Allí nos encontraremos con alguien que nos documente y vamos a visitarles Es una verdadera joya Y nada, que nos quede bonito Bueno, pues dije en la entrada del reportaje que nos dirigíamos a Acereda Ahí tenemos el cartel de acceso al pueblo Y siempre es bueno conocer a alguien de la zona para que te presente a alguna persona de ese pueblo En este caso conozco a Poldo, que aquí lo tenemos Poldo, buenos días Buenos días Poldo, alcalde pedáneo de uno de los pueblos de este ayuntamiento, en concreto de Bárcena Y concejal de obras del ayuntamiento Poldo, al pueblo este que nos dirigimos es un pueblo pequeñito Es un pueblo que termina la carretera en él, está a media ladera Poco frecuentado, ¿no? Donde acaba la carretera los lugareños, poco más Es donde está Emilia, que es la que vamos a hablar con ella Donde termina la carretera y hay un lavadero antiguo muy bonito Está la iglesia muy bonita Y después alguna cosa esta señora que sabe alguna otra cosa más del pueblo Que yo, claro, yo no... Sí, ¿habitantes más o menos sabes los que tiene este pueblo? No sé si habrá 8 o 9 8 o 9, hombre No debe de haber más He mirado datos, los últimos que he visto eran de 2008 Y ponía que había 32 habitantes O sea que ha habido un descenso importante Es que igual no hay ni 8 Ahora hay, bueno, da igual ¿Este es pueblo, tiene pedanía o es un barrio? Tiene pedanía, pero se pasó al ayuntamiento Porque nadie quiso presentarse para la junta vecinal Y entonces pasó al ayuntamiento y se quedó el ayuntamiento Lo que va a ocurrir con muchos pueblos, ¿no, Pablo? Sí, 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 eso va a pasar Porque los pueblos no tienen dinero, no tienen cosas Y entonces, pues no se puede hacer frente a cosas Y el ayuntamiento, pues es la que va a tener que hacer Diferente a todos estos pueblos Muy bien, pues nos vamos a acercar a este pueblo A ver si esta señora nos recibe Y nos damos una vuelta por este bonito pueblo con ella, ¿vale? Pues vale, venga Bueno, pues ya nos encontramos a la entrada del pueblo de Acereda Y Poldo, que está tratando de localizar a alguna de las personas Que viven aquí, para que nos acompañe Bueno, pues ya tenemos aquí algunas de las casas del pueblo Y claro, como hemos dicho antes, con tan pocos habitantes Lógico que no veamos a nadie por la calle Bueno, pues aquí en esta bonita casa Está uno de los invitados que vamos a tener en el día de hoy Él es Alejandro, me ha dicho Poldo que ha hablado con él Y que está dispuesto a acompañarnos Vamos a llamarle Alejandro Sí Ahí lo tenemos Hola, buenos días Alejandro, buenos días Buenos días Bueno, pues no sé si Poldo ya te ha dicho un poco de qué va el tema Sí, bueno, alguna cosa ha comentado Bueno, pues por lo visto también tengo a otras dos personas Mucho mejor documentado va a quedar Veo que es un pueblo pequeñito, pequeñito Pero como muy esparcido O con dos barrios, uno arriba y otro abajo Sí, pero bueno, juntitos Nada, separados por muy poquito Nada, unos 50 metros de un barrio a otro O sea, 50-100 metros, no más Bueno, pues contigo miramos un poco esta parte baja Vale, perfecto ¿Tú eres nacido aquí en este pueblo? Sí, 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 nacido en este pueblo Y cuánto... bueno, has estado siempre aquí, has trabajado aquí O te has buscado la vida fuera del pueblo Bueno, me la he buscado fuera, he trabajado aquí, me crié aquí Nací en aquella casa que está justo detrás suyo Sí Y bueno, mis hermanos, cuatro de ellos nacieron ya en casa Y otros dos en Santander capital ¿Qué edad tienes, Alejandro? 55, voy a hacer ahora este verano 55, hace 50 años había mucho niño en este pueblo Pues en este pueblo había aproximadamente unos 23-24 niños Hace, cuando yo nací, vamos, cuando yo era pequeñajo Sí Y nos juntábamos todos aquí La verdad es que había otro ambiente Muy diferente al que hoy nos encontramos Ahora mismo queda algún niño en este pueblo Niños pequeños, nada, dos pequeñitos que han venido ahora hace poquito Vecinos que han venido nuevos Y bueno, pues nada, es lo que nos queda para eso Y nuestros hijos que ya empiezan a ser ya un poquito mayores ¿Y tú crees que van a aguantar aquí o cómo ves el tema? Bueno, yo creo que de momento habría que buscar alguna posibilidad más Para que no tengan que salir a buscar trabajo y a buscar una forma de vida Pero bueno, tiene lo bueno que tiene el encanto de estos pueblos Que tiene la tranquilidad y que hoy las distancias no son tan lejanas como antaña ¿Que podemos recorrer un poco de esta parte baja del pueblo? Sí, cómo no Vamos a conocer un poquito más lo que es el barrio de abajo de Acereda Y como digo, bueno, pues aquí las casas están juntitas, todas bastante cerquita Bueno, ahora sí que ya tenemos girado la casa donde tú naciste, ¿no? Así es, aquella casa del fondo es la casa donde nacimos Bueno, pues cuatro de los seis hermanos Y bueno, pues como se hacía antiguamente Nacían casi, viniendo del campo las madres Venían, nacíamos y casi volvían al campo automáticamente Era lo duro de aquellos años Lo duro, sí Oyes, tú que estás en activo todavía, Alejandro Sí ¿Qué ocurrió con todos esos niños que tú ibas al colegio aquí en este pueblo? ¿Qué ocurrió al llegar a una edad de ya de tener que trabajar? De tener que buscarse la vida, alabrarse un futuro ¿Por qué se tuvieron que ir? ¿No había aquí terreno suficiente? ¿No había trabajo para todos? Bueno, sobre todo no había trabajo ya Bueno, pues luego las ambiciones personales de cada uno Había algunos que se quedaron, que se quedaron y siguen con ganado O son ganaderos mixtos que tienen, pues eso, algunas vacas Y tienen también, trabajan en, pues en alguna de las cercanías si pueden Y tienen, pues ese doble, digamos, cometido, por decirlo de alguna manera Y otros, pues decidimos emprender más la aventura Porque la ganadería quizás, pues nos gustaba un poco menos de niños Esas ambiciones que tenemos todos de pequeñajos Y bueno, pues aquí estamos Yo vivo, trabajo cerca, o sea, no tengo problema Y nada, como les digo, pues teníamos que ir cambiando Unos para un lado y otros para otro Porque para todos no había, vamos ¿Recorremos un poco el pueblo de la parte baja? Venga, vamos para allá Vamos para allá Bueno, pues te voy a enseñar un poquito de la barriada Estas barriadas son pequeñitas O sea, aquí tenemos estas tres, cuatro casas que estaban por aquí detrás Y prácticamente lo que es la zona urbana de este pequeño pueblo, pequeño barrio Son, pues estos, esta casa que está aquí, la mía nueva Y estas que están aquí Y esta que tenemos aquí Luego tenemos por aquí, bueno, pues el camino a la salida a Las Vegas de adelante La parte baja del pueblo Porque como decía, ya digo, que está dividido en dos barrios Luego tendremos otras salidas hacia Las Vegas por la parte alta Y aquí, pues tenemos, nada, el acceso por este pequeño camino Que hoy se ha arreglado un poquito más Pero antes estaba, pues era un pequeño camino de barro Y nos llevaba hasta la iglesia Ah, que tenéis aquí una bonita iglesia, ¿no? Aquí tenemos una iglesia, sí La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción Que además, lo bueno que tiene, bueno, está considerada conjunto histórico Y, bueno, pues también toda esta zona está delimitada Por, al tener este conjunto aquí Pues bueno, las construcciones pertinentes que se harían en un futuro Pues tendrían que tener, digamos, unas condiciones de construcción Pero bueno, todo eso siempre viene muy bien De cara, pues a ir mejorando A tener un reconocimiento a nivel no solamente No solamente histórico, sino cultural también Entonces, pues bueno, ahí tenemos Lo que es el barrio Es que tampoco es muy grande lo que es el pueblo de Acereda Es pequeñito, recogido Y tenemos, bueno, pues la ventaja de que nos conocemos todos Y además hace ya muchos años la mayoría de los vecinos Otra de las casas antiguas, más antiguas de aquí del pueblo Como todas tienen ya, pues estamos hablando de entre 90 a 110 años La mayoría de las casas de aquí del pueblo Y esta es una también de las que De las casas que se encuentran aquí Aquella que tenemos al fondo también Son casas, pues se hablo De 190 y muchos 110, 115 años Pues mira, ahora vamos a seguirnos hacia el barrio de arriba Vamos a ir poco a poco hacia arriba Y vamos a conocer la otra parte del pueblo Que tiene alguna casita más Y vamos a conocerlo Vamos para allá Pues mira Aquí es donde tenemos ya la Lo que es el fin del primer Del primer barrio De lo pequeñito de este barrio Pues mira Tomás Ya estamos llegando Lo que es al barrio del campo El barrio de arriba ya Del pueblo de Acereda Y bueno, pues este pequeño parque Que tenemos aquí Con esta nueva construcción Que es una posada Y que está teniendo, pues por cierto Muchísima aceptación Y aquí tenemos, pues dos zonas Podemos irnos para allá Que nos quedan dos o tres casitas allí Y luego podemos movernos En esta otra zona de aquí Para conocer un poquito más Lo que es el pueblo de Acereda Oyes, Alejandro Sí, dime Tenemos aquí muy cerca En la margen este, arriba El monte de Tablao Es una zona muy bonita Del que se divisa los dos valles El de Tolanzo y el de Carriedo Sí, habría que subir Sí, así es Es propenso para rutas Hay muchas rutas Aquí se pueden De hecho hay zonas En las cuales la gente Efectivamente está haciendo rutas Además se pueden, como bien comentas Coincidir los dos valles Sí, sí Tanto la zona de allá de Villafufre Con la zona de aquí de Toranzo Y subiendo por nada Esta loma que tenemos aquí arriba Poco más arriba está lo que es Tablao Todo el monte de Tablao Pico Tablao Y nos llevaría hacia la zona de Rasillo O incluso desviándonos un poquito a la derecha Hacia Loños Nos podría llevar Que el nombre de esa montaña De ese monte de Tablao Da origen a un refrán Muy popular aquí en Toranzo Tablao nublao Toranzo mojado Así es Cuando la niebla está posada ahí arriba Pues que pronto viene la lluvia Sí, sí, además es que no falla Yo esto es una cosa que además lo conocí desde pequeñín Con la gente mayor Siempre lo decía Dice Niebla en Torao Niebla en Tablao Toranzo mojado Ajá Y así es Porque en cuanto veis un poco de niebla en el pico Tenemos agua seguro O sea, no falla Muy bien Pues vamos a continuar De esta margen izquierda Tenemos más casas, ¿no? Alguna más Sí, bueno aquí tenemos una cuadra Que es también Que se puede llegar a hacer casa vividora Porque de hecho Años Hace muchísimos años Lo fue Lo fue Más pegada hacia la zona de la derecha Y esta se hizo prácticamente de nueva construcción Digamos De nueva construcción Que estamos hablando de una construcción Que tiene ya 80 años Prácticamente Sí, sí, sí Y nada Pues tenemos aquí Otra pequeñita Otra casa de las antiguas Que se dan muy bien los limones Por lo que veo Muy bien Muy bien La verdad que en esta zona se dan genial Limoneros Que están dando limones prácticamente Todo el año Tenemos aquí otra bonita casa Preciosa Esta es más reciente la construcción O también data de No, no, no La casa es antigua Simplemente, bueno Pues esta zona está más acondicionada recientemente O sea, en los últimos años En los últimos Estamos hablando En los últimos años Estamos hablando casi de 40 años Sí, sí, sí O sea, quiero decir que, bueno Pues esta construcción Como digo Tiene Pues también Estamos hablando de entre 110 120 años Muy bonito Muy acondicionado Muy bien decorado Y bien cuidado Sobre todo Bien conservado Luego tenemos aquí Pues Otra de las De las viviendas Que también se ha recondicionado Ya que antiguamente Pues era La casa a la zona de la izquierda Y luego la otra zona Era zona de cuadra y pajar Pero bueno Lo han acondicionado todo Y lo han dejado La verdad que Muy bonito Una zona preciosa Lo que tenemos al fondo Ya es lo último De este barrio Nos queda aquí Una casa que está Semide Destruida Y una casa nueva Justo detrás Es un pueblo muy tranquilo Alejandro Sí Es lo bueno que tiene Es lo bueno A que le guste la tranquilidad Como yo digo Esta es una zona Que merece la pena Venirse a vivir Porque además Aparte de la tranquilidad Pues bueno La sociabilidad De la gente Es muy buena Es encantadora Gente tranquila Y las vistas ¿No? Porque le tenemos En media ladera Se divisa bien El mismo valle vuestro El de Santurde Y el de enfrente El de Corvera Sí efectivamente Porque aquí mismo Estamos viendo Ahora mismo Salcedillo Ya enfrente Allá al fondo Y como digo Pues esta es una De las casas También Más antiguas Estas dos Están prácticamente Uy Esta de aquí abajo Estos muretes Que tenías Espectaculares ¿Esto qué era Alejandro? Era pues una casa Vividora La parte de allá Una cuadra pequeñita Y esta zona de aquí Pues un estilo Digamos De garaje Por alguna manera ¿No? Onde se metían Pues los aperos Antiguos Y era en esta zona Y bueno Pues poco a poco El propietario Está intentando Reconstruirla Poco a poco Cuando tiene tiempo Bueno pues lo hace Un poco como afición Y porque quiere Volver a recuperar Esta vivienda Este entorno Y aquí tenemos otra Que también pues está Un poco abandonada Pero bueno Poco a poco Se pretende El dueño Comentaba el otro día Que bueno pues Que quiere ir restaurándola Poco a poco Pero bueno Todo lleva tiempo Y también dinero Lógicamente Y justo tenemos Una vivienda nueva Detrás Que es la última Que también está muy bien hecha Es nueva De nueva construcción Pero muy bien hecha Con piedra Y muy clásica Pues vamos a verla Si te parece Venga por favor Vamos para allá Y como comentábamos La zona es súper tranquila Que invita a cualquiera A venirse a vivir aquí Es una zona muy agradable Y que no hay muchas distancias ¿No? No, es pequeñito Por eso digo que aquí Estamos bastante agrupados No, digo distancias A la capital A la playa No, no, para nada De cara al verano Para turistas Nada, nada, nada De cara al verano Estamos hablando de aquí A Santander 35, 36 minutos Tranquilamente A Santander Sin ir fuera O sea, muy deprisa Ir yendo tranquilo Yendo cómodo Y aquí como les digo Pues son unos nuevos vecinos Que han venido Que están aquí Y que estamos encantados Por gente Muy Un matrimonio joven Con una criatura Una cría Y como digo Lo bueno que tiene Una gente encantadora Encantadora Que nos encantaría Que bueno Pues que Más gente Se animara A hacer lo mismo Se animara Lo mismo que ellos Pues claro que sí Oye Alejandro Sí Estos nuevos vecinos Son de Cantabria O han venido de afuera No, no De Cantabria Son de Cantabria De Cantabria Pues que bien Son gente que además Trabajamos en Torlavega Porque me parece Que tienen una panadería Y la verdad es que Gente encantadora Gente majísima Pues fenomenal Matrimonio joven Que alegra Tener gente nueva Y así Con esa amabilidad Vamos Alejandro Hablábamos antes De las vistas Espectaculares Tenemos ahí Un pueblito Al fondo Que es del otro Ayuntamiento A la parte de allá Del río Paz Sí, sí, sí Ahí tenemos Villegar Villegar de Talanza Sí Que pertenece Que pertenece al ayuntamiento Como bien dice Desde Corvera Y justo en la loma De arriba Es digamos Si llegaríamos a esa loma Está Castillo Pedroso Que también pertenece Y como veis Bueno pues Es un pueblo abierto O sea quiero decir Las vistas Nos permiten divisar Pues todo el valle Sí El pueblo de Quintana Que está ahí justo Ahí arriba Justo entre las dos laderas Sí, bueno Lo que pasa es que Tenemos una mañana Con mucha bruma Sí No se ve tan Con nitidez Digamos de un día soleado Sí Oye Alejandro Vamos a hablar un poco De tu niñez Cómo era este pueblo Cuando erais Tenéis escuela en el pueblo Teníais que desplazaros A otro pueblo Así es Nos teníamos que bajar A Santiago de Toranzo Que está aquí abajo Sí Y nos juntábamos Era muy curioso Porque salíamos Pues los chicos Del barrio de arriba Y los de abajo Sí Salíamos digamos A la misma hora Más o menos Y nos cruzábamos Justo aquí debajo Y íbamos todos Bajando de un camino Que son pues de aquí a la escuela Unos dos kilómetros Y medio Una cosa así Y es igual Que lloviese que no lloviese Bajábamos todos Pues corriendo por ahí abajo Y subíamos de la misma manera O sea encantados La verdad que nos lo pasábamos Genial Aparte del colegio Había que arrimar el hombro a casa Siendo muy pequeños Sí Haciar a las vacas Haciendo labores del campo Sí Sí Porque bueno Pues es la tarea que había que hacer Venías de la escuela Dejabas Hacías Pues las tareas Recoger las vacas Luego había que ordeñar O limpiar cuadras Y llegaba la temporada de invierno ¿Y juegos? ¿Y juegos? Pues bueno Luego jugábamos Pues al escondite Por el barrio Corríamos Bueno Hacíamos de todo La verdad que había tiempo para todo Había tiempo Y además Con menos medios Que los actuales Pues jugábamos Absolutamente a todo Y éramos tremendamente felices La verdad que nos lo pasábamos genial Y siempre pregunto En este programa ¿Algún plato típico Para los días de fiesta de este pueblo? Para el día de la Asunción Para el día de la Navidad? Bueno pues entonces Es que un plato típico Por ejemplo La fiesta de la Asunción Pues era Pues comer pollo en salsa Tal Que era una cosa Que no se comía Digamos diariamente Por decirlo de alguna manera Sí Y luego pues te llegaba Navidad Igual si comías algo de pescado Merluza rellena O alguna cosa Ya era Algo muy excepcional Pero se comía Como yo digo Nunca faltó mesa O sea Comida en la mesa Y se comía genial O sea quiero decir Los cocidos Aquellos fantásticos Como yo digo Que siempre nos recuerdan la niñez Oye Alejandro Ya vamos a dar un salto en el tiempo Un salto de 15-20 años Nos ponemos que Tenéis 20 años Diversión ¿Dónde teníais que ir para divertiros? ¿Un sábado? ¿Un domingo? Bueno pues aquí La zona de diversión Era en Hontaneda Que estaba la discoteca Los Tilos Y es donde nos juntábamos La verdad que muchísima gente Nos juntábamos muchísima gente Bueno no solamente De estos dos ayuntamientos Sino también nos juntábamos Mucha gente también De la zona de Venía gente de Corrales Gente de Silió Y también venía gente De Aloños Y por ahí O sea que es decir Ahí se agrupaba bastante gente O sea que ya En esa época ya había coches Sí, 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 sí No, no Había coches Bueno yo aquí Conozco En mi casa por ejemplo Conozco los coches Pues desde hace 35 o 40 años Sí, sí Pero ya había vehículos Muchísimos Y ya cuando Te pregunté antes Cuando decide la gente Pues eso Buscarse su vida Para un futuro Hay gente que emigra Que se va Que sale fuera de Cantabria incluso Sí, sí, sí Hay gente que se ha marchado Y que efectivamente Ha tenido que Moverse fuera de Cantabria Incluso fuera de España Quiero decir Yo hablo En mi caso propio O sea yo estuve trabajando Tres años en Francia Y bueno Rápidamente Con 16 años Ya estaba trabajando En Santander Capital Y desde ahí Pues me empecé a mover Y la verdad que he estado Por varios sitios Lo mismo que yo Pues muchísima gente Joven de aquí De aquellos años Precisamente De aquellos años Pues que nos hemos ido moviendo Muchos La mayoría por Cantabria Y algunos Ya como digo España Y algunos También hay casos Que estuvieron Fuera de España Muy bien Nos queda en esta parte De arriba del pueblo Alguna casita de ver Porque luego hay que dejar Un poco de este programa Para la iglesia ¿No es eso? Por supuesto Pues vamos a conocer Esta parte de arriba Lo poco que nos queda Vamos a verlo Venga Hasta ahora Aquí tenemos la casa Que están ya derruidas Del antiguo cartero Que vivía aquí En esta En esta casa De la izquierda Tenía muy buena piedra Esta casa Muy buena piedra Muy bien Lo que pasa Que bueno Pues son casas Que se han quedado ahí Abandonadas Y es una pena Pero bueno Esperemos que en un futuro Y no muy lejano Pues alguien lo coja Y lo vaya reconstruyendo Lo vaya Una pregunta Que se me ha quedado antes Dime ¿Cómo estamos aquí De servicios médicos Para la gente mayor Bueno Lo tenemos cerquita Los servicios médicos Tenemos en Vía Sevilla El consultorio médico Y como digo Tampoco estamos muy lejos De la capital Al final Estamos hablando De 35 minutos Que en un momento de emergencia Pues pueden ser 30 O sea que estamos cerquita Bien Mira vamos a seguir aquí Para arriba Sí Y vamos Mira esta calleja Antigua Qué bonita Qué bonita Y estas son las dos casas Que dan final al pueblo Pero vamos a ir así Hacia la parte de arriba Vamos a ver El enlace Por el otro lado Pues mira Aquí ya es donde termina El pueblo Justo aquí es el monte Donde estábamos hablando Justo a la parte de arriba Es donde está tablao Y aquí tenemos Un antiguo lavadero Donde venía La gente mayor Que no había lavadoras Y esto Y estamos hablando De un lavadero Moderno O sea quiero decir Tendrá pues 70 años Aproximadamente El lavadero Bueno 70 años Y hablamos de moderno Eh Tú recuerdas de niños Y venían aquí a lavar Sí 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 Los recuerdo Sí Y mucho Además ver aquí A las mujeres Que estaban Uy Me gozando de agua Sí, sí Precioso Precioso Muy bonito Y justo al lado de él Un bebedero para el ganado Exactamente Un bebedero para el ganado Y que bueno pues Esto es parte de la historia nuestra De Antiguamente Cuando éramos críos Alejandro Que este programa Dura lo que dura Me queda muy poco Hay que visitar esta iglesia ¿No? Venga Vamos a verla Vamos a ver la Iglesia de la Asunción Bueno pues en este momento Vamos a cambiar de invitado Vamos a terminar De recorrer el pueblo Lo poco que nos queda Con esta bonita iglesia Con Encarna Hermana de Alejandro Vamos a llamarla Ya vive aquí en esta casa ¿Encarna? Sí Hola Dime Ahí la tenemos saliendo Dime Buenos días Hola Bueno no sé si te han dicho algo Tu hermano Opoldo Que me vas a terminar de ayudar A hacer este reportaje Visitando a la iglesia Ah bueno Sí Tengo la llave Si queréis os la abro Y la vemos Bueno que tenemos una iglesia Importante ¿No? Bueno pues sí Está declarada Monumento ¿Cómo se dice? Artístico Artístico ¿No? Y de estilo románico ¿No? Así es Sí Pues os acompaño Os abro y lo veis Pues muy bien Que la tenemos En la parte más baja del pueblo ¿No? Sí Efectivamente Ahora mismo sí Pero para estar en ella Hay que subir Claro Ah vale vale Pues venga Vámonos a acercar al entorno de esa iglesia Vale de acuerdo Venga nos acompaño Bueno pues mira Aquí la tienes Estamos bastante cerca Porque está incluida bastante en el pueblo Mira desde aquí se ve la estadaña Y si quieres nos acercamos hasta arriba Y ya lo ves desde más cerca Sí Vámonos a ella Está en un alto precioso ¿Eh? Sí La verdad que sí Desde esa iglesia Por lo que observo Tenemos unas bonitas vistas De todo el valle de Taranzo Sí Desde la parte de atrás Se ve toda la zona entera de allá Que aquí se celebra una fiesta importante ¿No? Sí Nuestra señora Para ser un pueblito así tan pequeño Sí así es La verdad es que Aparte de Balbanud Creo que es uno de los pueblos que tiene Mayor Bueno pues Que viene Viene muchísima gente Tiene Bueno pues como de siempre ya Se ha hecho grande la fiesta Bueno pues ahí tenemos de fondo el pueblo Y esta pequeña cuesta Que da acceso a la bonita iglesia de la Asunción Pues mira aquí es donde se celebra la fiesta de Nuestra Señora O la Asunción como algunos dicen Y se ponen dos bares Uno en la parte baja y otro en la parte superior Y aquí es donde pasamos el día de Nuestra Señora Que no cabe duda que es una fiesta de por la mañana Aunque acabe a las seis y media de la tarde Y cuando tú quieras te enseño la iglesia por dentro Pues muy bien Sí O ya que tienes la llave vamos a visitarla por adentro Pues sí Vamos a aprovechar Mira Acércate y ya lo veos Bueno pues ya estamos dentro de la iglesia La verdad es que no es muy grande No Es recogida Pero las cosas que tienen Como el retablo Que tiene ya muchísimos años No soy consciente de los años que tiene Pero lleva ahí toda la vida Y si te giras un poco vas a ver Pues donde tenemos el confesionario Que también es de los antiguos Que se hizo Tiene también Vino con la iglesia Y al fondo tenemos la pila bautismal La pila bautismal ¿Podemos cogerlo en la imagen? ¿Está a la vista? Sí, sí, sí Perfectamente No hay ningún problema Y por aquí bueno Enorme Enorme, enorme Encarna Bueno Me ha dicho tu hermano Que no hay niños Apenas un niño o dos Que han venido Sí, ahora mismo sí Lo cual quiere decir Que aquí cuánto hace Que no se bautiza un niño Muchos años Pues me imagino Que los últimos Fueron los hijos Pues no sé si serían los míos Precisamente Porque los míos Sí se bautizaron aquí Y ya tienen 36 años El mayor Madre mía No sé si alguno más Se habrá traído Pero nacer, nacer Aquí ya después no Eran los que había Y Encarna Después tenemos aquí arriba Y bodas ¿Se ha celebrado Una boda Por aquí recientemente? Sí, bodas sí Porque aparte De la gente del pueblo Que nos hemos casado En esta iglesia Sí que es verdad Sí que es verdad Que ha venido alguien Y se ha casado aquí Que son hijas De gente del pueblo Bueno pues estamos ya en la parte Antes de entrar en la iglesia Así es Efectivamente Bueno y ese huequillo Que tenemos a la derecha Ese huequillo Sube directamente al campanario Bueno pues una imagen exterior De esta bonita iglesia Me comentan que este es el pueblo más antiguo De este ayuntamiento Pues sí Mira y además para que lo veas Que desde aquí se percibe muy bien Allí hay un montículo Donde antaño Hace aproximadamente alrededor de 300 años Hubo una torre de vigilancia Entonces pues mira La vista desde aquí es increíble Muy bien Pues muchas gracias Encarna ¿Vale? A ti Bueno pues nada amigos Habrán visto Qué bonito este pueblo de Acereda Qué casas y qué calles más cuidadas Impresionante de bonito Que además Hemos hecho un recorrido por el pueblo Yo creo que estas personas Que estuvieron con nosotros Nos lo han documentado bastante bien Así que nada Creo que les haya gustado Y esto ha sido todo Y más hasta lunes de la semana próxima